me ha pedido el que traté a la cora dimos muses el gire este al bachete rígida otro ule te al bled authorizing el bacheta apart malu y meru el milión se el vado el todo en el moro trabablemente rígida aparta matrimero el milión cora dimodulice spigerma chairman y nabolo hace será el top de abril de la home 999 millones como la world o el doli mandy will let get out rule of the black carara material man man a su legal tablo el malem real already you know gottel bring a la a through like a record sorry a reclap I say naria caros radical timer this air got to close to the lateral model model not Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.